con mil familias que han estado con este problema de años que dependían de la planta potabilizadora de las pavas y con este pozo ellos ya no dependen de las pavas, eso significa que van a tener agua todos los días no con el servicio de las pavas sino que de este pozo nuevo que perforamos en la finca Chantecuan ¿Y qué ha significado en términos de inversión? Usted decía que se ha buscado como los puntos donde se puede obtener el vital líquido para ir respondiendo a la necesidad de las familias que suministra ANDA Fíjese que la inversión que hemos hecho en los 60 pozos que hemos rehabilitado, en los 30 que hemos perforado y tenemos otros 30 en proceso de perforación que esperamos antes de terminar mayo vamos a tener alrededor de 111 pozos entre rehabilitados y perforados, estamos hablando de una inversión de más de 10 millones de dólares en donde todo ha sido para los sectores más afectados históricamente con el servicio de agua potable ahí entra Soyapango, entra San Jacinto, entra San Marcos, San José Villa Nueva actualmente tenemos 5 pozos profundos para el área de Santa Tecla Santa Tecla igual que Soyapango dependen de una fuente de agua muy alejada de la ciudad Soyapango depende de las pavas y Santa Tecla depende de un sistema que se conoce como Zona Norte Zona Norte son pozos que están ubicados en San Juan o Pico entonces de ahí bombeamos el agua hasta Santa Tecla entonces las colonias de Las Delicias, las colonias residenciales de Europa, las Alpes Suizo 1, Alpes Suizo 2 son los últimos que les llega el agua entonces se les complica no tener una fuente propia y lo que hicimos fue identificar estos lugares, estas colonias que son grandes y que tienen la problemática desde años y se hicieron los estudios y por ejemplo el pozo de Las Delicias lo terminamos si todo sale bien y Dios quiera esta semana tenemos otro pozo en Las Sultanas que también lo terminamos esta semana tenemos el pozo para residencial Europa, Alpes Suizo 1 y 2 que lo esperamos terminarlo la siguiente semana y este pozo, por ejemplo, este pozo de Las Delicias, ¿dónde se está perforando? ¿en qué área se lleva acá? lo que buscamos nosotros en el plan nacional de agua, en el plan que se le presentó al presidente Nayib Bukele era buscar una zona cercana a la colonia, no alejarnos mucho para no hacer más complicado la circulación del agua entonces el pozo de Las Delicias está en Las Delicias, exactamente donde tenemos la planta de anda cerca de los tanques de distribución, ahí tenemos la planta técnicamente, presidente, para hacer, digamos, una perforación de un pozo debe de haber también como algunos requisitos o condiciones para... ¿se encontraron estas condiciones tanto en Las Delicias como en Las Sultanas? si, lo primero que hacemos, identificamos el problema, ¿verdad? sabemos que no tenemos una buena producción de agua vamos, hacemos un estudio hidrogeológico el estudio nos determina en base a otros pozos que hay alrededor ya nos da un indicador de cómo podría ser la futura producción de este pozo que vamos a perforar entonces, dependiendo de todos estos factores, se toma la decisión y se busca un lugar, un terreno que sea de anda o un terreno que se pueda, que nos lo puedan donar o que nos lo vendan como por ejemplo el pozo Chantecuán, el alcalde de Soyapango, él nos donó el terreno para perforar el pozo entonces, es un trabajo articulado entre anda, población, municipalidad, gobierno central porque también el MOB nos ha dado terreno para poder perforar pozos sí, usted decía que hay sectores que dependen de los sistemas ya establecidos Zona Norte, Río Lempa, la planta de las pavas ¿cómo por ejemplo se logra que haya una independencia para el suministro del agua? por ejemplo el caso Chantecuán ¿cómo se hace que no esté interconectado, presidente? fíjese que lo que hacemos en el caso de Soyapango, en la finca Chantecuán para poderle dar agua a la colonia de Santeduviges, a la colonia de Argentina, a la San Antonio que están cerca lo que hacemos es, como perforamos el pozo cerca de ahí, se generan unos bloques de acción en donde se deja el agua únicamente para estas colonias y se bloquea el ingreso del agua de las pavas entonces ahí ya podemos independizar los sistemas, ya no depende nada de las pavas gracias por el aviso ¿verdad? entonces, de igual manera, así vamos a hacer en las delicias, en el residencial Europa este pozo va a entrar directamente a la red y va a quedar únicamente para un núcleo y ese núcleo se va a cerrar como que fuera un anillo un anillo con válvulas alrededor que el agua solo queda circulando en ese circuito sí, bueno, nos están informando de un incendio que se ha originado esta mañana dice, en la residencial de Jardines del Escorial esas son las llamadas que estamos recibiendo sobre este incendio en una vivienda en la colonia Jardines del Escorial esto es pasando del sector de Miralvalle así que el llamado para el Cuerpo de Bomberos Nacionales sobre este incendio que están reportando habitantes de la zona de Jardines del Escorial queda en la jurisdicción de mexicanos hablamos hoy con el presidente de ANDA la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA Frederick Benítez hay un proyecto y cómo se articulan los trabajos, presidente porque además de ir atendiendo estas necesidades que por la emergencia de COVID-19 serán importantes también hay proyectos que ustedes paralelamente venían desarrollando como la rehabilitación del sistema de la planta de potabilización Las Pavas ¿cómo articulan el trabajo en este momento? el trabajo que estamos haciendo ha sido muy bueno, titánico no hemos parado, la planta Las Pavas no hemos parado ningún día desde que se originó la pandemia está trabajando un personal ahí en la planta, más de 200 personas de parte de las empresas que están ejecutando el proyecto también empresa supervisora, nuestro personal no ha parado de trabajar ningún día hemos estado trabajando de lunes a domingo apoyando a la población, viendo las denuncias metiendo nuevos proyectos y en Las Pavas no hemos parado y no vamos a parar gracias a Dios hemos tenido el apoyo de la comisionada Carolina Recinos el secretario privado Ernesto Castro también nos ha apoyado el ministro de Obras Públicas el ministro de Salud, el ministro de Seguridad, todos entonces hemos tenido los permisos para poder seguir trabajando en este proyecto que es un proyecto emblemático en esta administración y que lo queremos terminar este año, así todo sale bien el avance, ya tenemos un avance de un 60% yo estuve hace un par de semanas, hace dos semanas creo que estuve en Las Pavas y pude observar de primera mano que sí, ya se ve totalmente diferente la planta ya cuando usted llega, ya se ve el avance ya por ejemplo, como que fuera su casa cuando uno la remodela usted empieza y cuando la empiezan a remodelar es un desorden no ve cómo va avanzando avanzando, sí ya con el tiempo, ahora sí, ya se le va viendo una forma diferente y en qué áreas es que se puede considerar más este avance del 60% en el proyecto de Las Pavas porque usted nos explicaba la vez anterior que tuvimos la oportunidad de recibirle aquí en la cabina azul que bueno, habían pozos con poca capacidad los motores también estaban como con falta de mantenimiento qué áreas son las que más han avanzado en la ejecución de esta rehabilitación dice que llevamos todo paralelo entonces está la obra civil están los filtros ya la mitad de los filtros ya están al 100% los decantadores también ya están al 60% tenemos, ya empezaron a venir unas partes de los equipos de bombeo electromecánicos ya tenemos aquí en el país ya viene una parte, nos falta otra parte entonces el reservorio ahora en la mañana estaba observando ya se está cambiando toda la luna del reservorio que es un reservorio grandísimo creo que es de los más grandes del país son 250.000 metros cúbicos el cual ya se le está cambiando a la luna y ya se puede observar el avance realmente ya se ve bien, bien se ve bien el reservorio es una de las partes estratégicas porque es donde uno puede cuidar la generación del líquido ahí captamos el agua y la tenemos ahí el reservorio y la tenemos en reserva en reserva, sí en emergencia entonces ese reservorio se le había dado mantenimiento por más de 20 años entonces ya se puede observar hoy en la mañana vamos a publicar un video donde están los trabajadores cambiando la luna poniendo la luna y ya se observa que todo está nuevo y se puede observar la calidad del producto que nos están instalando la empresa francesa Suez y la supervisión que es Niponcoy ahí están ellos trabajando y lo que tú decías no hemos parado nada y vamos a seguir trabajando porque queremos terminarlo así vamos a tener un atraso porque el COVID-19 ha afectado a todo el mundo es normal, verdad sí, hubo me imagino que hubo algunos periodos en los que no se pudo dar la continuidad y la calidad o sea este proyecto abarca también los sistemas de filtros y controles de calidad porque fue un tema polémico en el inicio no en el inicio pero sí del año precisamente así es ahí tenemos los filtros que son los que estamos reparando también están contemplados en la rehabilitación de la planta todo lo que se le va a hacer a la planta es para mejorar la calidad del agua para mejorar la producción y así el agua que brindemos a la población va a ser óptima de mejor calidad y vamos a tener más agua en la red porque lo que pasa con la rehabilitación es que hemos bajado nuestra producción porque no la tenemos al máximo la planta entonces al tenerla ya lista vamos a aumentar al doble la producción de agua y la calidad del agua va a ser mejor a la que estamos produciendo actualmente y es la que se ha producido en el pasado sí bueno presidente estaba recibiendo más llamados de este incendio dicen que ya llegaron dos unidades del cuerpo de bomberos nacionales está entre jardines del escorial y la colonia montebello según me decía el oyente lo que logré captar dice que es una vivienda la que ha tomado fuego pero ya hay dos unidades del cuerpo de bomberos nacionales que se han presentado al lugar este incendio repetimos entre la colonia montebello y jardines del escorial ocurre esta mañana así es que no hay mucho tráfico porque hoy solo deben salir las personas con el dígito final de su documento de identidad que sea cinco o seis así es que hay que tenerlo en cuenta sin embargo es necesario que tome las precauciones del caso hablaba de los controles de calidad y la inversión que se hace también algunos puntos a que se debe que algunos puntos en ocasiones reciben esta agua con cierto nivel de turbidez es después de una tarea de limpieza o que es lo que ocurre dice que lo que pasa a veces es que hacemos una reparación en la tubería entonces tenemos que suspender el sistema entonces queda la tubería seca y como la fuga está en contacto directo con la tierra y el agua se contamina de inmediato no existe un agua pura al cien por ciento entonces cuando tiene ese contacto a veces ingresa sedimento entra algún tipo de tierra a la tubería y cuando ya la reparación está lista y cuando empezamos a bombear a veces cuando purgamos el agua en los hidrantes que es lo que se tiene que hacer a veces no se logra purgar toda la tubería porque la presión es tan grande que mueve la tierra o el sedimento y a veces nos genera este problema que nos cae con este tipo de turbideos o sedimento pero estos son que le podemos decir a los oyentes son cosas que digamos situaciones espontáneas que una vez se normaliza después de que la tubería ya vuelve a operar con la regularidad vuelve también el agua con el nivel de calidad que anda debe garantizar tiene que estar clara y la medida que se tiene que tomar para esto es la purga tenemos que abrir botar agua la purga significa botar el agua que salga toda el agua que puede estar con esta con este tipo de sedimentos para que salga la calle y luego ponerlo a operar y que ya todo eso esté fuera de la red hablábamos también de zonas deprimidas y usted lo decía también hace algunos meses que hay algunos sectores del país que lamentablemente sus mantos acuíferos tienen una capacidad muy baja nos llamaron de San Rafael Oriente en el departamento de San Miguel dice que en el barrio El Calvario tienen casi un mes de no recibir agua está San Rafael Oriente en uno de estos puntos geográficos donde hay está deprimido poder alcanzar agua en los mantos hay partes que son más complicadas que otras por ejemplo está el corredor seco que es parte de San Miguel y Cabañas la parte norte de Chalatenango es complicadísima encontrar agua entonces es una tarea titánica que ya se tiene en los proyectos por ejemplo en Cabañas para poderle solventar el problema del agua a Senzuntepec a Victoria a Dolores a San Indelfonso nosotros hemos diseñado un proyecto porque ronda casi los 12 millones de dólares que es como un proyecto parecido al de las pavas es unas pavas pero en pequeño agarrar agua al río Titihuapa generar una planta potabilizadora de agua y de ahí bombearle a Dolores a Huacotecti a San Indelfonso a Victoria y a Senzuntepec porque es una zona seca y realmente en Senzuntepec tenemos tenemos áreas en donde sí damos un buen servicio pero hay otras zonas que no tenemos presencia como institución igual que en Victoria Victoria es un nacimiento de agua el que se tiene que en verano el nacimiento baja considerablemente que ahí es donde regresamos al tema donde usted me decía baja en verano de luego de producir 4 litros por segundo baja casi .5 por segundo o sea baja un montón casi que es una quebradita de invierno ¿verdad? entonces todo eso lo tenemos identificado y sí se puede solventar pero hay que invertir ¿verdad? hay que generar inversión para poder solventar el problema igual que las altavistas pero parcialmente hay una solución para las altavistas así es poco a poco las altavistas es una colonia grandísima más de 45 mil viviendas en donde el agua viene de las pavas que es lo que estamos haciendo primero hicimos un pozo para ver que resultado teníamos y gracias a Dios el pozo nos dio un buen resultado y este pozo es el primero de varios que vamos a realizar este pozo no es que le va a dar agua a las 45 mil casas ¿verdad? porque necesitaríamos alrededor de 10 pozos como este para poderle dar agua a todas las altavistas entonces esa es la idea nuestra con este primer ejercicio que hicimos seguir perforando más pozos en las altavistas para poder ir independizando el sistema de agua potable de las altavistas igual que Soyapango Soyapango nunca nos imaginábamos que la solución de Soyapango estaba en la finca Chantecuán y el pozo que hicimos lo podemos llamar como un pozo como un pozo exploratorio ¿verdad? y gracias a Dios el pozo de pruebas salió muy bueno una producción buenísima ha sido un éxito ese proyecto ahora la gente de la colonia San Antonio la Argentina todos los que están alrededor tienen agua todos los días esa es como una solución parcial no todas las altavistas ¿verdad? sí, no es una parte la que han logrado ustedes con este pozo ahí entran los polígonos del 1 al 10 y los polígonos el F el L el N el I J H G son los polígonos que se van se los puede de memoria vamos a una pausa comercial hoy conversamos con el presidente de la administración nacional de acueductos y alcantarillados anda acá a esta pausa son las 7 de la mañana con 19 minutos las 7 con 27 de la mañana estamos en punto de vista gracias a quienes nos siguen también en nuestro Facebook Live a través de Radio YSKL estamos aquí con el presidente de la administración nacional de acueductos y alcantarillados anda Frédéric Benítez bueno nos llamaron de la urbanización el Carmen allá en San Marcos le agradecen al presidente de anda porque dice nos tocó hasta bloquear la autopista por los serios problemas de falta de agua potable pero gracias a Dios me dice hemos vuelto a la regularidad del servicio así que le agradecen y hablemos también cómo está haciendo anda para administrarse financieramente porque raíz de esta emergencia del COVID-19 la ley de emergencia ha establecido que se puedan diferir los pagos durante tres meses esto significa que no está llegando ordinariamente el aporte financiero a la institución así es primero que nada agradecerle también a la radio escucha que habló de San Marcos para para agradecer que se ha mejorado el servicio y eso es lo que nos da ánimo para seguir trabajando que gracias a Dios estamos logrando el objetivo que es mejorar el servicio de agua potable y que bueno escuchar estas noticias porque la mayoría de veces es lo contrario pero ahora fue 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 bien satisfactorio escuchar eso y con el otro tema cómo estamos haciendo para poder funcionar todos sabemos que anda funciona según los ingresos que tenemos entonces con las medidas que se han tomado que fueron muy buenas las medidas pensando en 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 todos en todos los salvadoreños nosotros como anda hemos tenido el apoyo del ministro de hacienda hemos tenido el apoyo del secretario privado también de la comisionada del presidente de la república en donde se dio una línea de que tenían que apoyar a la institución pues porque sin ingresos nos caemos nosotros y ya no podemos funcionar ¿verdad? entonces lo primordial en nuestro gasto de la planilla ¿verdad? de nuestros trabajadores que es lo más importante que tenemos en institución son son nuestros trabajadores y cada día queda queda mayormente demostrado por ejemplo el día de ayer anduvimos con agentes de la región metropolitana de de San Salvador de de Andas en San Isidro en Cabañas en Cabañas anduvimos repartiendo bolsas con víveres y todo el personal desde las 5 de la mañana salimos estuvimos allá anduvimos repartiendo terminamos a las 7 de la noche de repartir y ahora en la mañana ya estábamos ya estaban ellos perdón nuevamente a las 5 y media que iban de camino porque nos habían quedado pendientes 700 bolsas que esperamos que ahora lo termine y luego se vienen ellos para seguir con sus actividades entonces lo más importante para nosotros es la planilla luego vienen los otros gastos de operación como es la energía eléctrica entonces tenemos que honrar que es necesaria para la operación de pozos y todo así es nosotros sin energía eléctrica no podemos operar entonces el presidente Nayib Bukele sabe todo eso entonces él le dio la instrucción al ministro de Hacienda que se hiciera un refuerzo presupuestario pero todos sabemos que estos refuerzos presupuestarios tienen que ir a la asamblea legislativa entonces Nelson llevaba el refuerzo presupuestario por 24 millones de dólares para operar tres meses en la asamblea se aprobó nada más se aprobaron ocho millones entonces nos faltan que se aprueben 16 millones para poder operar porque de lo contrario no podríamos pagar planilla no podríamos operar y sería catastrófico para el país más en esta en esta situación que nos encontramos con la pandemia no podemos parar la institución entonces aprovechando el espacio le hago un llamado nuevamente a los diputados de la asamblea legislativa que nos apoyen y que apoyen al ministro de hacienda para que nos haga la transferencia presupuestaria que de verdad la necesitamos porque este mes necesitamos pagar necesitamos pagar este mes de mayo este mes de mayo porque el refuerzo que se nos dio fue para abril y ya estamos mayo 25 y necesitamos pagar y yo le hacía el llamado a los diputados la semana pasada en una entrevista que tuve y le vuelvo a hacer el llamado a pedirles por favor que nos hagan que nos autoricen la transferencia de Hacienda hacia Anda para poder pagar salarios pagar energía y poder seguir funcionando porque no podemos parar en estos momentos que más nos necesita la población y realmente hemos avanzado vamos avanzando en institución nos falta mucho que hacer y necesitamos el apoyo de todos creo que es momento que nos unamos todos que es un momento difícil que estamos atravesando como país como mundo y es momento cuando más tenemos que estar unidos tenemos que dejar a un lado nuestras diferencias trabajar en equipo por nuestros niños los niños de nuestros amigos por nuestros padres por sus padres por los amigos de nuestros padres creo que es el momento de hacer un lado de las diferencias y trabajar juntos si este llamado es importante y bueno la transferencia que necesitan serían de los 16 millones de dólares restantes así es para poder operar mayo y junio y junio ajá es lo que necesitamos para operar estos dos meses que no vamos a tener ingresos por así decirlo porque como se ha dado se ha dado la opción para diferir los pagos exactamente y esto es bueno también aclararlo frederick porque no es que no vamos a pagar nuestros servicios de agua para quienes nos escuchan es que se va a diferir es decir que hasta junio decía no están enviando ustedes regularmente facturas hoy por la misma emergencia pero a partir de junio si es que se hace una apertura gradual yo esperaría que si no es a principio sería después del 15 de junio vamos a esperarlo pero usted cree que en junio pudiera irse volviendo a una situación casi irregular en anda así es lo que tú dices es como es entonces nosotros no estamos mandando las facturas a todos los hogares sino que solo algunos por la situación en que estamos no podemos exponer a nuestro personal entonces hemos quedado nada más en las áreas urbanas grandes por ejemplo de aquí de Gran San Salvador por ejemplo las altavistas encima de San Bartolo y los pangos los que son abastecidos por las pavas a ellos no se les envía desde el año pasado no se les envía factura y a ellos si no se les cobra nada porque fue un compromiso que adquirimos como nueva administración con ellos que hasta que tuviéramos un buen servicio de agua potable les íbamos a cobrar ellos si no se les cobra nada de aquí hasta que quede finalizado el proyecto de las pavas así que digamos las altavistas encima de San Bartolo la parte de las colonias de Soviapango que son abastecidas por las pavas ellos no se les envía factura y no se les cobra ahora bien ya los demás usuarios por ejemplo Santa Tecla mexicanos San Jacinto otros municipios no se les están viendo factura pero como tu bien lo dices ya cuando regresemos y vayamos gradualmente reincorporándonos ahí se les va a hacer el cobro pero gradual verdad lo vamos a poner a cuotas de 12 meses no va a ser de que digamos usted le va a llegar la factura y le vamos a estar cobrando abril mayo junio de una sola vez sino que le vamos a dar 12 esos 3 meses abril mayo junio se distribuyen en 12 cuotas en 12 cuotas así es para que también la gente no no vaya a estar con ese temor y también que no se dejen sorprender por otras personas que les dicen no mira te van a desconectar mentira no se le va a desconectar a nadie no se le va a multar a nadie puede ser que el recibo llegue y le aparezca alguna mora pero esa mora puede ser anterior pero esa mora también se va a diluir en los 12 meses que la gente no tenga ninguna incertidumbre ni duda de que estamos haciéndolo por ellos y lo que nosotros queremos lo que menos queremos es dañar el bolsillo a los salvadoreños más en esta etapa en que estamos si en esta situación de emergencia y retomando esto del llamado para que haya realmente un diálogo y una responsabilidad de los órganos de estado como le parece al presidente de ANDA por ejemplo no se ha podido concretar reuniones para definir los marcos legales de una ley de emergencia hubo que esperar que la sala de lo constitucional reviviera un decreto que ya había vencido estas condiciones demuestran que todavía a nivel político no hay entendimiento preocupa repercute como lo analizan ustedes mire la verdad que si preocupa verdad porque nuestro presidente él está pendiente de cada uno de los salvadoreños y lo que él quiere es el bien para todos nosotros por ejemplo el día de ayer que yo estuve allá en San Isidro que le comentaba conocí a una señora una señora que tiene 97 años y estaban solicitando ayuda de víveres entonces nosotros llegamos inmediatamente con los víveres platicábamos con ellas y este tipo de personas son las que necesitan necesitan que nosotros estemos ahí pendientes de ellos y ellos no entienden de que los diputados digan no que queremos esto lo otro ellos lo que necesitan es acción ellos lo que necesitan es que estemos ahí ellos lo que necesitan es atención y no pleito entonces por eso el presidente nos ha enviado a nosotros como funcionarios del gabinete de él a que vayamos al territorio y que estemos en contacto con la población que lo necesita mire esa señora realmente yo cuando la vi y así hay muchos casos hay bastante mire una casita el piso de tierra lámina la señora me decía mira hijo me decía a mí me cuesta respirar con esta con esta cosa ajá sí pero no sé es por protección y me decía decirle al presidente que gracias por los víveres que me manda porque yo no tengo nada y me decía mire me partió el lama porque me acordé de mi abuelita mi abuelita tenía 102 años cuando ella murió y me acordó tanto a ella y es una gente ella sola en su casa entonces ahí es donde nosotros decimos ellos no entienden de que la asamblea esté con y que no quiere apoyar entonces lo que ellos necesitan es que actuemos necesitan acción del gobierno verdad y el estado el ejecutivo está actuando entonces que nos sumemos todos y actuemos juntos y esta etapa de entrega de ayuda alimentaria decía la comisionada Carolina Recieno que había focalizado a los 53 municipios más pobres así es empezamos con la primera fase por ejemplo nos distribuimos departamentos verdad entonces el comisionado Luis Rodríguez y mi persona tenemos cabañas y San Vicente entonces en la primera fase visitamos Jutiapa de cabañas ya casi fronterizo con Honduras ya fuimos a Jutiapa anduvimos distribuyendo y la verdad que la gente cuando usted llega allá es como que fuera otra realidad es otra cosa entonces hay unos niveles de pobreza que solo cuando uno va ahí uno dice no, no puede ser y uno a veces se queja porque se queja porque en el cable nos están dando una película que uno quiere ver entonces y cuando uno va ahí la gente no tiene nada viven en una pobreza extrema que cuando uno le lleva los víveres llegamos a un cantón que yo le entregaba los víveres a la mamá y a unos niños mire la cara de felicidad la cara la expresión o sea de verdad felices entonces eso no tiene no sé cómo explicarlo y cuando me acuerdo me pongo hasta se pone sentimental exactamente entonces nos llamaron también desde la zona de Prados de Venecia tercera etapa tercera etapa es la más complicada esto dice que cada 10 días le está llegando Prados de Venecia 2 le rehabilitamos un pozo entonces ellos tienen agua todos los días Prados de Venecia 4 igual pero Prados de Venecia 3 tenemos el problema de que ellos están a están aislados de la 2 y la 4 entonces no hemos encontrado una fuente propia pero la andamos buscando entonces a ellos sí les damos agua de las pavas entonces cuando es agua de las pavas movemos el agua por ciclos de 48 horas a Sollapango otras 48 horas a las altavistas y otras 8 horas otras 48 horas perdón a cima de San Bartolo y cumbre de San Bartolo entonces por eso que cada 8 cada 9 días ahí tiene razón así es que este es el llamado que nos hicieron y también habitantes de Lirios del Norte dice segunda etapa esto es en Cuscatancingo este punto de sector de Villa Marión y Cuscatancingo también tiene problemas Lirios del Norte déjenme ver porque ahí está cerca de Ciudad Futura la 1 la 2 y la 3 y en Ciudad Futura así como dependía de las pavas ahora rehabilitamos un pozo y perforamos un pozo déjenme ver qué soluciones podemos dar a Lirios del Norte también porque también Villa Hermosa también le rehabilitamos un pozo de la zona y ya son ya son colonias que tienen independizada el agua ya tienen servicio todos los días gracias a Dios poco a poco hemos ido dando pasos 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 y vamos aumentando el problema bien gradualmente yo que tengo fe en que lo vamos a lograr tenemos un equipo excelente realmente ayer que estuve en San Isidro ver trabajar a toda la región metropolitana de la forma que lo hicimos articulado porque andaba gente del ISNA del ISSI de la Dirección Nacional de Medicamentos trabajando con mi equipo eso le da más más ganas y más entusiasmo para salir a trabajar sí y en efecto un oyente llamaba y me decía eso que tenían mucha esperanza en que los proyectos de ANDA hoy se concretaran porque me decía el presidente es alguien que conoce operativamente la institución y me preguntaba si también han cuidado los insumos de bioseguridad para el personal que debe continuar sus labores en ANDA sí fíjese que bueno gracias por lo que él decía y la verdad que gracias a Dios tengo la dicha de tener ya casi 11 años de estar en la institución y creo que ese es el valor agregado que le tengo cariño a la institución y sí la quiero rescatar con el apoyo de todo mi equipo que tenemos y con el apoyo del presidente Nayib Bukele y sí hemos tomado todas las medidas estamos siempre pendientes de que nuestros trabajadores tengan mascarilla todos los insumos de bioseguridad que tengamos en las diferentes regiones de ANDA para que nuestros compañeros salgan a laborar y que tengan todas las protecciones la protección necesaria así es sí porque es complicado es complicado así es y hay servicios en línea estaba revisando y también hay servicios en línea porque debido a esta emergencia a veces los abonados de ANDA quizás no puedan ir a pagar directo o quieran hacer alguna consulta sí tenemos en nuestra página web se ha habilitado una aplicación en donde usted puede ingresar ver cuánto es su factura por lo que hablábamos que nos vamos a entregar para quienes no las así es puede ver y la puede pagar en línea y hacer un llamado a la población verdad de que si usted puede pagar la factura de agua que por favor lo haga porque ahí está contribuyendo a que ANDA siga funcionando y mejoremos el servicio de agua potable en lugares donde lo necesitan porque hay lugares que si se nos complica así como decía el amigo de Prados de Venecia 3 ya solventamos Prados de Venecia 2 la 4 y que no crean que se nos ha olvidado Prados de Venecia 3 y la 1 porque ahí están también ellos pendientes los tenemos en el radar por así decirlo y estamos buscando la solución la verdad que hay bastante necesidad de la población creció de una forma desorbitante creció la demanda pero la producción se quedó abajo y aún peor disminuyó la producción entonces lo que estamos haciendo nosotros es llegar y sobrepasar la demanda y para toda esta importante labor trabajo de rescate que dice junto a su equipo de apoyo se proponen será que es importante también que en la asamblea avance la ley general de agua no tenemos bueno si tenemos un marco regulatorio pero que concentra mucha la actividad en anda y uno cuando no llega agua al único que le dice la culpa es a anda fíjese que es importantísimo que haya una legislación así como lo hizo Costa Rica que es un ejemplo en la región deberíamos de hacerlo nosotros también de que se pongan claras las cartas porque hay empresas privadas que tienen sistemas de agua y le venden a la población y son unos costos altísimos pero entonces la gente se queja y hay adiscos también que hacen lo mismo y nosotros tenemos nuestro plego tarifario que realmente es bien bondadoso porque va a subsidiar y le damos subsidio a todo pero la ley de agua nos va a servir para regular todas estas injusticias por así decirlo que se hacen en los cobros en diferentes sectores de la sociedad civil pero también es necesario que la gente entienda que al haber una ley de agua no significa que va a mejorar el servicio de agua potable de anda son dos cosas totalmente aparte una cosa es un marco legal que va a regular y ahí está la inversión que tiene que existir en institución como la nuestra anda para mejorar la infraestructura porque la infraestructura necesita bastante inversión que es lo que estamos haciendo actualmente claro y con esto por ejemplo se ha dejado de percibir importantes ingresos al diferir los pagos ¿qué porcentaje de ingresos por ejemplo tienen algunos cálculos ustedes que se ha dejado de percibir por haber diferido estos tres meses que como usted dice es comprensible la medida por la misma emergencia que tenemos pero repercute financieramente ¿en qué porcentaje? nos ha golpeado financieramente recuerde que luego de esas medidas de tres meses la gente ya no pagamos agua entonces se nos cayeron los ingresos ¿en qué porcentaje más o menos? el 80% se vinieron abajo un ejemplo que yo pongo es en enero veníamos veníamos haciendo las cosas bien habíamos mejorado nuestra captación de ingresos habíamos subido casi unos ingresos de 11.5 millones de dólares mensuales veníamos bien y eso nos daba un promedio entre semana diario de 350 mil dólares diarios que estábamos persiguiendo ahora que estamos en esta crisis en esta pandemia se nos cayeron que hemos tenido ingresos diarios casi de 800 dólares diarios nada más entonces usted ve ahí hay una gran diferencia de 350 mil dólares un buen día a 800 dólares o sea ahí se nota y las proyecciones financieras que hemos realizado andan que vamos a llegar a un 88% de la caída de nuestros ingresos pero es esperamos que sea temporal que sea más lo que hablábamos fuera de micrófono que esperemos que que con la mano de Dios y los expertos encuentren ya una vacuna algún tipo de medicina un fármaco que nos ayude a combatir para que la humanidad regrese a la normalidad verdad porque está complicado si y usted desearía por ejemplo ver que junio es un buen mes para que podamos irnos preparando gradualmente yo le decía que revisé las etapas porque como decían también los especialistas no es lo mismo reanudar actividades en San Salvador como en San Francisco Gotera como en Usulután usted decía Cabañas todos estos factores es de tomarlos en cuenta pero cree que será como prudente que vayamos preparando una reapertura para junio yo creo que hay que tener paciencia hay que ir día así como estamos con la pandemia hay que ir día a día porque puede ahora puede ser que bueno ayer vimos una reducción pero como pudo haber sido eso ayer ahora pero mañana pues no sabemos hay que esperar como que haya un periodo día a día y que hay que entender y que hay que tener paciencia y hay que comprender porque la mayoría de personas están muy impacientes el ejemplo que yo le ponía la gente de las comunidades donde hemos andado en San Esteban, Catarina en Gutiapa en San Isidro hay gente que lo que a ellos les preocupa es que no tienen una fuente de ingresos así es y es otra la preocupación de ellos y a veces la gente de aquí del área metropolitana la preocupación es salir ir al mar que ir o sea no no tengamos paciencia que Dios nos guíe él nos va a decir miren ahorita es el momento y en base a las estadísticas vamos a ir allá se va aplanando un poco hay que ser pacientes es sostenible el dato de ayer ojalá vamos a esperar lo que digan hoy también las autoridades del Ministerio de Salud y habrá a las 9 de la mañana decía el presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce una reunión convocada a nivel de la Comisión Política y el equipo de la Casa de Gobierno gracias por haber venido un gusto un gusto que nos acompañe para compartir esta información gracias a ustedes por la invitación y la verdad que es un gusto estar acá y hacerle un llamado y hacerle un llamado a la población que tengamos paciencia y fe en Dios y que hay un gobierno acá liderado por el presidente Nayib Bukele que estamos trabajando para cada uno de la población muchas gracias a ustedes también por su sintonía y a quienes se conectaron a través del Facebook Live en breve esta entrevista estará en nuestro periódico digital Radio YSKL.com acá Cresco C volveremos a ser una familia unida en la red de Cooperativa Fede Cases estamos convencidos que con la cooperación de todos saldremos adelante en Cooperativa San Cristóbal te ofrecemos depósitos